Que siempre me has querido, que al cielo me has perdido, que vuelva yo contigo. ¡Que se hagan gritar! ¡Que se hagan gritar! Que siempre me has querido, que al cielo me has perdido, que vuelva yo contigo. ¡Que se hagan gritar! Que todavía me quieres, que por mi amor te mueres. ¡Que se hagan gritar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!